El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Ven, ven Señor, no tardes, ven pronto Señor. Ven pronto Señor, hoy martes, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía, martes 15 de diciembre de 2020. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vendrá el Señor y con él todos los santos, aquel día brillará una gran luz. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. En un momento de silencio reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón a nuestro Dios. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me besa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me ha de conceder el perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Señor Dios y Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has transformado en nuestras criaturas, mira con amor esta obra de tus manos y por la venida de Cristo, tu Unigénito, limpianos de todas las cuellas de nuestra antigua vida de pecado, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo viva y reina, en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía en el aniversario de nuestra hermana Fanny Cuesta Caicedo. Es la intención definir Cuesta Caicedo y su madre y demás hermanos y familiares. Escuchemos la Palabra de Dios. Lectura de la profecía de Sofonías Esto dice el Señor. Hay de la ciudad rebelde, impura, tiránica, no ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos los sirvan a una desde las orillas de los ríos en que mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré de ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará el refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, ni mentirá, ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedarán radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor redime a los abatidos. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor redime a sus siervos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, estando ya en Jerusalén, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan? Un hombre tenía dos hijos y le dijo al primero, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Pero él respondió, no quiero. Sin embargo, después se arrepintió y fue. Se acercó también al segundo y le dijo lo mismo. Y él respondió, sí, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron, el primero. Entonces, les dijo Jesús, les aseguro, que antes que ustedes vayan a entrar al reino de los cielos, al reino de Dios, los pecadores públicos y las prostitutas entrarán primero que ustedes. Porque cuando vino Juan el Bautista, para indicarles el camino de la justicia, no le creyeron. Mientras que los pecadores públicos y las prostitutas sí le creyeron. Y ustedes, aún después de oír y ver esto, no se arrepienten ni creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, encontramos en este texto del Evangelio del día de hoy, un texto que es la realidad de nuestra vida. Y podría ser que hasta se pasa un poco. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? El texto del Evangelio nos dice que un papá tenía dos hijos. y a ambos, a cada uno de ellos, le habla y le pide que vaya a trabajar a la fija, que vaya a trabajar a la viña. El primero le dice, sí voy, y no va. Desobedece la voluntad de su papá. El segundo le dice, sí voy, pero no va. También desobedece. Bueno, ahí, en ese texto está así. Pero, resulta que ese muchacho, el primero, que le había dicho que no quería, después entró en razón, pensó, reflexionó, y dijo, pero si de allá sale la papita, el plátano, la yuca, para poder nosotros comer el maíz, entonces, ¿por qué no voy a ir? Si eso es para el beneficio de nosotros, de mi propio organismo, de mi propia vida, pues yo me voy a trabajar. Yo voy a obedecer la voluntad de mi papá. Y va y cumple la voluntad de su papá. Y allá va y trabaja la viña y llevó, porque allá en ese entonces no había vehículo para cargar eso, ahí era a mulo de burro, sí, de bestia, y si no, al hombro también. Y el muchacho fue, trabajó todo el santo día, y después de haber trabajado todo el santo día, volvió a casa. Y le dice a su papi, papá, en la mañana que hablamos, te dije que no quería ir, pero después reflexioné, pensé, y me dije, que eso que tú me estabas pidiendo, es para el beneficio de todos, y yo por eso fui, y aquí está el producto, de nuestro trabajo. Miren qué dice, de nuestro trabajo. No dijo de mi trabajo, sino de nuestro trabajo. No, ¿por qué nuestro? Porque el papá tuvo que ver allí, con esa tarea. Y la mamá, porque la comida, el pan que él llevó, para el sustento del día, lo hizo la mamá. Hermanos, obedecer, no nos cuesta absolutamente nada. Y hoy día, con mayor razón, tenemos que ser hombres y mujeres obedientes. El segundo, que dijo que sí, iba, no fue. Desobedeció esa orden paterna. Y a veces Dios nos, a ti y a mí, y somos como este segundo. Desobedecemos lo que él nos dice. hermanos, queridos hermanos, yo quiero que nosotros podamos caminar siempre a la luz de esa palabra de Dios. Y cuando nosotros sepamos caminar a la luz de esa palabra del Señor, le podamos decir, aquí estoy Señor, para hacer tu santa voluntad. Hoy, nos embarga la tristeza, el dolor, el tener que recordar nosotros la sonrisa. esa sonrisa y ese don de gente, esa amabilidad, esa que, esa amabilidad, esa gentileza que le caracterizaba a Fanny Cuesta Caicedo. Fanny, familiares y amigos, aún te recordamos, te tenemos presente. te traemos cada día, cada momento de nuestra vida, no solamente cada año, sino todos los días. Ahí está la presencia de esa hija hermosa que dejaste también como tú, allí en servicio. Y allí se está cuidando, se está gestando, está creciendo y se está formando con los valores, con los principios que te caracterizaron también a ti. yo, en nombre de Dios, y yo estoy seguro que esa amabilidad y esa gentileza, esa sonrisa hermosa que siempre tenías tú saludándonos cada día, también la estás mostrando allí en la casa del Padre. y por eso, hoy en este aniversario, te decimos que sea Dios Todopoderoso, el Señor de la vida, el que te ha llamado a su servicio, el que te reciba sobre los hombros del buen pastor y te lleve al regazo de la mansión eterna que él tiene preparado para todos y cada uno de los que cumplen o cumplimos fielmente con tu sagrada palabra. Dios Padre, honda de misericordia, imploramos tu gracia de bendición, de sanación y liberación por nuestros hermanos enfermos, especialmente por los familiares de esta hija tuya, Fanny, Cuesta, Caicedo, y de todos los hermanos enfermos que han pedido que oremos por ellos para que tu paz abunde eternamente en cada uno de nosotros y nos des a todos los que cumplen año en este día 15, allí también te presentamos a tu hija Cristina Rivas, quien está también haciendo partícipe de este encuentro contigo en el cielo para que tú las recibas y las bendigas Padre y Santo. Igualmente a los que hoy estamos conectados en esta Eucaristía nos bendices en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Virgen sueña caminos está a la espera la Virgen sabe que el niño está muy cerca y la Virgen en la Sarea de la Sarea de Belén hay una senda por ella van los que creen en las promesas los que sueñen y esperan la buena nueva abran las puertas al niño que está muy cerca el Señor el Señor está el viene con la paz el Señor cerca está el trae la verdad oremos amados hermanos y hermanas para que esta sagrada Eucaristía sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien el de toda su santa iglesia que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza que conmueva al Señor y al viernos desvalidos y sin méritos propios acude con pasivo en nuestra ayuda por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo en aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino preso mientras aguardamos su última venida unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana 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 en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó y dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomar y comer de todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabo de la cena tomé este cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomar y beber de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esta en conmemoración mía este es jesucristo sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar en este día el memorial de la pasión muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de estar en tu presencia celebrando esta sagrada eucaristía te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo fabio y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo lleva la superfección por la caridad y el amor recuerda padre santo a nuestra hermana fani cuesta caicedo a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédale padre que así compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección ten piedad y misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por él con él y en él a ti dios padre onipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén hermanos fieles a la recomendación de cristo jesús el salvador y siguiendo su divina enseñanza atrevámonos a decir la oración que él nos enseñó diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libre de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no miren nuestros pecados sino la fe de la iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor está y permanezca con todos ustedes démonos como hermanos el saludo de la paz y partimos la bendición de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como sí no hay paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Cristo el cordero de Dios el nos quita el pecado del mundo dichoso a los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre Señor no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre del nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna para la vida Gracias. 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 Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno de todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. El justo premiará con la corona merecida a todos los que tienen amor a su venida. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que por la comunión de tu sacramento nos dé sabiduría para sopesar los bienes de la tierra amando inmensamente los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Listo Ha estado como que fallando un poquito